El Egoísmo de la Actual Humanidad La indiferencia la tiene a nuestro hogar, en el sistema de privada propiedad, nos sumergimos sin poder ver la verdad, hundiendo a los otros, pisando cabezas del miedo a fracasar. Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada. A 12.000 millones de cabezas llegaremos, vivienda, vestido y comida ocuparemos, con todos los recursos de la tierra acabaremos, y a ti no te importa todo lo que explotaremos. Sangre derramada encontrando los diamantes, queda programada por los fósiles restantes, nuestra casa sufriendo más lesiones, ojalá aprendamos las lecciones. La acción a nosotros somos la solución, somos la especie de dominación, y dejamos de usar la razón, procurando mucha población. Quiero pensar en un mundo mejor, con actos que creen la liberación, de capitalistas, cartones y celos que llenan bolsillos con la explotación. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. La diferencia la tiene a nuestro hogar, en el sistema de privada propiedad. Nos sumergimos sin poder ver la verdad, hundiendo a los otros, pisando cabezas del miedo a fracasar. La acción a nosotros somos la solución, somos la especie de dominación, y dejamos de usar la razón, procurando mucha población. Quiero pensar en un mundo mejor, con actos que creen la liberación, de capitalistas, de cartones y celos que llenan bolsillos con explotación. A 12 mil millones de cabezas llegaremos, vivienda, vestido y comida ocuparemos. Con todos los recursos de la tierra acabaremos, y a ti no te importa todo lo que explotaremos. Sangre derramada encontrando los diamantes, queda programada por los fósiles restantes. Nuestra casa sufriendo más lesiones, ojalá aprendamos las lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!